Y beso Lo que siento por ti es salud y pasión Tú me hacés sentir y mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací por ti y tú también por mí Y ahora sé que morir y hacer que vivir Sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo, tanto que hielo Vengo de cerca, sé el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Pequena, pequeña, la frase te quiero Por eso mis medios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Por eso mis medios te dicen te amo Y aquí hay amor 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 Lo que siento por ti es amor y pasión Tú lo has hecho sentir en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti y tú también para mí Yo no sé qué morir, no es de mí Sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento a las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te quedas pequeña, la frase te quiero Por eso mis radios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Amor Si voy a... 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 Si voy a...